¡Suscríbete al canal! Es como una cosa familiar, porque a mí me pasa lo mismo con el Tito, ¿viste? ¿Qué? Que estamos como de acá para allá, de allá para acá y de allá para acá, pero no estamos como... ¿Conectados? Sí. Para mí que fue el eclipse ese lunar que hubo, ¿viste? ¿Vos decís? Sí, le cagó la vida a la gente eso. Mira que se revoluciona la luna. Yo te digo, pero, pero, ¿le preguntaste a él? No sé, no me animé, porque está raro, está muy, pero cuando le digo muy, es muy raro. ¿Qué pasa con esta piba Cecilia? ¿Se sabe algo más? Eh, no, 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 parece que fueron todas así, una, supongamos, una, una, nada, porque no pasó nada, en definitivo. Pero, ¿cómo está la cosa así, digamos? Y vos viste, ¿no? Que con la Cecilia siempre como que hay algo dando vueltas, ¿no? Pero la piba sigue enamorada de vos. O sea, convengamos, está enamorada de vos. Sí, bueno, pero yo estoy con la Jolie, Jorge. Sí, vos estás con la Jolie, pero el amor es con la Cecilia. El tuyo, digamos. Vos y ella están enamorados. Vamos, oiga, son muchos años, ¿eh? El Martín Roffier. ¿Qué pasó? Te voy a hacer unas cosas para el Martín Fierro. ¿No, qué Martín Fierro? Vení, no te hagas el fin. Pará, te está escapando. Vení acá. Pero mirálo, mirálo a Mozart. Mirálo cómo se hace el sordo cuando no quiere escuchar las verdades del vago. Cuando no quiere hablar, él te se raja, ¿viste? No quiere escuchar, no escucha, ¿viste cómo es? Es una cosa terrible, ¿eh? Sí. ¿Qué? Me voy a Garbarino a entregar un lavarropa. Andate a Garbarino, pero acordate lo que yo te digo, papá. Cheque en blanco. Te lo firmo así, como sea. Escuchá. Cecilia. Y este, tal enamorado, hermano. Vos me pareces que estás embarazando a mí. ¡Basta, loco! Son, son... Es un choripá. No se puede comer nada en este país. Oh, monito, estoy nerviosa. Me timulan las manos. Ay, yo podré hacer esto. Podré, podré. Ay, qué suerte que en Pauliazo me pudo hacer la raíz, porque si no, la verdad que yo no sé cómo podía hacer para esto. No puedo, no puedo, no puedo. Perdón, Emoa. No puedo, no puedo, no puedo, no puedo. Sí puede, sí puede. Que tú, que me conturcí. Te doy una vuelta. Increíble. Estoy increíble. Tu cine, un cambio de look total. Me llego a ver mi mamá. Le da un patatú que no la recupero más. ¿Un patatú? ¡De verdad! ¿Y George qué dijo? George, no sabe que voy. No, no, porque él es muy seroso. Me llego a ver, porque, digamos, o sea... No, él lo pone bien. Me encanta a mí, no, no. ¿Todo seroso o qué? Perdón, perdón. Bueno, Dulcinea, ¿puedo abrir la puerta? Porque debes armar. Yo me voy a dar el último toque y... Ah, va, ya, va, ya, va, ya. Bueno, quiero agradecer a este pueblo, compartirlo con él, el premio. Ah, bueno. Dios me ampare, me ate de manos y de pies. Agradezca que estoy en estado, que tengo la encicleta acá, porque si no yo hago un destrozo. O sea, lo dejo hecho girones. ¿Qué es este tallado? A ver, deme una vueltita. Estoy bien, ¿eh? No, estoy bien, estoy bien. Yo tendría que trabajar en la tele, me parece. Sí, sí. Vos también, ¿eh? Pareces una top model. Sí, ya sé, ya sé, ya sé. Estás linda, ya sé. ¿Cómo va? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Ay, sí, qué cosa de... ¿Sí? Me ven así. Perfecto. Impresionante. Bueno, che, vamos, no, che, ¿quién falta, che? ¿Quién falta? La tía Jolie, la Liza, todo. Pero siempre lo mismo. ¡Liza, Jolie! ¡Bien, tía! Estaba perfumándome con el perfume de Decision de su cosmetico que me lo compré porque... ¡Ay, monísima! ¡Adiós, tía! ¡Papá! Un día se va a la morir. ¡No se va a la morir! ¡Eh, gano! ¡Eh, qué te gusta vos! Me encanta, está hermoso. ¡Papá! ¿Cómo no le va a gustar esta preciosa, eh? ¡Claro que está preciosa! Bueno, ¿qué pasa ahora? ¿Qué falta? ¡La Liza! ¡La Liza! ¡La Liza! ¡Ay, ay! ¡No, a ver, no, a ver, ahí bajo! ¡No me digan nada ahora! Aguérdense las felicitaciones para cuando me gane todos los premios. ¡Ay, cómo estoy! ¡Ay, no! ¡Ay, qué lindo estás, mon amor! Se me acomodo que la mierda, mi amor, no sabe lo que... ¡Ah, pero vos qué linda que estás! ¡Ay, no, sí! ¡Hola! ¡Ay, sí! ¡Ay, qué... Gracias por acompañarme! ¡No, no, no te acompañan, está todo el mundo. Bueno, 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 bueno. No muestren pan, no muestren pan, no delante de los pobres, ¿eh? Yo diría que fuéramos saliendo porque el limusín debe estar por llegar, ¿no? No, estaba en la puerta, yo recién la vi. ¡Ah, ya llegó! Sí, está una re limusín loca, no sabés cómo va. ¡Ay, qué bueno! Sí. Es una excusa, Moa, pero la producción de Chichita de Casa me pidió que llegáramos Omar y yo solos en la limusín, ¿eh? Por un tema de prensa y todo eso. Así que, bueno, usted se pide un remis y nos vemos allá, ¿eh? Nada. Y nos vemos en un shot y perdón. O un radiotaxi, ¿no? Bueno, ¿eh? ¿Vamos a ver? ¿Vamos a ver? ¿Vamos a ver la limusín? ¿Vamos a ver la limusín? Suerte, ¿eh? Suerte. Toma una, toma dos, toma tres. Suerte. La limusín. Madame, no me dejó el dinerillo para el remis. ¿Qué hago? ¿Me tomó un colectivo? A la una, a las dos, a las tres, ¡ah, no te volvamos! ¡Todos los premios para nosotros! ¡Todos los premios para nosotros! ¡Listo, listo! ¿Qué nos vamos? ¡En el ciclón, no quedamos ahí, insultes! No, ¿cómo vamos a ir en el ciclón a las fiestas, los martinfeos? Vamos a llegar al hotel así. No te eches las pelotas, che, basta. Vamos a pegar agarrados allí, en el bondi, listo. No se te arruga nada. Dale, vamos. Es tarde, que es la manta, escucha una cosa. Bueno, mala, por lo menos combina con mis vestidos. Amandita, te doy una orden, por favor. El maxi tiene que estudiar para la prueba, por eso no va. Ah, ya, ya, ya me pongo, ya me pongo. Pero vos sabés. Adiós, casita. Me vuelvo con todos los premios. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Aquí lo haces! ¡Aquí lo haces! ¡Aquí lo haces! ¡Qué importante fiesta! ¡Ah, ya es un perú! Estoy muy emocionada, porque para mí, como conductora, es muy importante, ¿no? ¡Atento, atento! ¡Laysa Roldán! ¡Laysa Roldán, atento! ¿Te puedo pedir un favor? Sí. Si me llega a pasar algo, que me olvido de algo, algo, ¿me mandás un mensaje de texto por el iPhone? Sí, pero no te vas a olvidar de nada, mi amor, ¿eh? ¡Sí! Atento, ¿eh? Llega Laysa Roldán, mano, ¿eh? Atento, está llegando Laysa Roldán. Estás llegando Laysa Roldán. Otra tensada, vamos, chiquita. Adiós, ¿qué tal? Llega Laysa Roldán, chiquita. ¡Chao, chao, chao! Vamos, gracias por nada. ¡Hola, chicas! En expectativa que... ¿Quién va a ganar el Martín Piero? ¿Vos o chiquita? Y seguramente era mejor. ¿Quién era mejor? ¿Quién va a ser? ¡No, jajajajaja! ¡Ay! ¡Se está joder! ¡No me lo puedo creer! ¿Qué pasó? ¿No me lo puedo creer? ¿Qué? ¡El vestido de Laysa! ¡Oh, es igual que el tuyo, mi amor! ¡Es el mismo! ¡Oh, qué bajón, mi amor! ¡Se está joder! ¡No, no, no, no! ¡Acompáñame, por favor! ¡Vale, acompáñame! ¡Laysa! ¿Por qué te vas a hacer? ¿Por qué te vas a hacer? ¡¿Qué te vas a hacer con mi vestida?! ¡¿Qué te vas a hacer con mi vestido?! ¡¿Qué te vas a hacer con mi vestido?! ¡Eso te vas a hacer con mi vestido de Laysa Roldán! ¿Qué momento? ¿Qué ha empezado esto? Seguramente no está en los planes de nadie. Ahí se va Laysa Roldán. Muy bien. La rivalidad entre Chichita Vanegas y Laysa Roldán, competidoras por el premio al Martín Fierro del programa de cable. ¿Quién ganará Mono? Kilos A. Pronto lo sabremos. En Minutos Nada Más. Gracias. Bienvenidos a la entrega de los premios Martín Fierro. Hoy tengo el honor de estar aquí para poder elegir a los ganadores del año de un premio tan importante para todos los que formamos parte del mundo del espectáculo y de la televisión por cable de la Argentina. Pero antes de continuar, quiero dar la bienvenida a una bella mujer que me acompañará esta noche en la conducción de esta importante ceremonia. Señoras y señores, con ustedes, Chichita Banegas. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Buen soir! ¡Je suis très contenta! ¡Très contenta! Oui, oui. Sobre todo por estar compartiendo este escenario con un señor de la televisión, con el señor Juan Alberto Mateico. Che, la conducción no la iba a hacer el Marley, este, no Marley. No sabes, capaz que se cayó una pileta con tiburón y se lo... Parece que se entendió, que se comió una salmín, pulón, una salón de túnez, qué sé yo, y se sapeó en la casa, sí. Con razón, porque ahí yo escuché por eso y acá andaba con cagadera en ti, ¿no? ¿En serio? En serio, lo decían ahí en Mamalina, no sé si se... Y esa altura es como una catarata. Pero y si hizo caca en público. No sé, no sé si en público, pero pobre hombre no. Mauricio, pobrecita. Igual a mí me encanta Mateico. ¡Mateico! Qué bella mujer, qué chichita, ¿eh? Entonces, un hombre de suerte. Te agradezco muchísimo. Pues sí, tengo mucha suerte, ¿no? Y tenemos que esa suerte nos acompañe para ganar el premio comercial. ¡Qué ganador! ¡Qué ganador! ¡Qué momento, ¿no? ¡Qué nervios! Llega el instante en dar conocimiento. ¡Las cocineritas! ¡Las cocineritas! Reciben Paula Marull y sus cocineritas. Entrega este premio la señora Adriana Aguirre. ¡Hola, buenas noches! Si lo invitás a la mesa, te mato. No. ¡Ay, qué lindo! Cuánto champán, ¿no? Me faltó sidra, pero está lindo. ¡Ay, qué lindo! ¿Qué hay? ¡Hola! ¡Ay, sos vos! ¡Ay, Dios mío! No lo puedo llegar hasta mi mamá. Acá se mea la vieja que te seguís. ¿Sabes cuántas veces me hizo hasta Rosario con tus recitales? ¡Dios mío! ¡Lo que es tú! Muchas gracias. Decí que no traje la cámara para sacando fotos. ¡Ay, es cierto! Que acá tengo el unifón que saca... ¡Ay, mirá! ¿Viste que los celulares son tan modernos ahora? ¡Ay, mirá ahí! ¡Ay, esperá que me sacó! ¡Me sacó! ¡Ay, cuánto! Te juro que me desbordo. No es que sea cholula. Lo que pasa es que entre pares nos tenemos que saludar así. ¡Ay, me lo jazmín! ¡Dios mío! ¡Ay, mirá! ¡Ay, bañálos! O sea, no. Habrá con mi algo que le cayó mal, pobrecito. Pero qué divina que está. Yo no lo puedo creer. Tanto tiempo. Bueno, ahora voy a hacer un musical acá que ha inspirado en vos. Porque viste que vos sos como la reina de los musicales en la televisión. ¡Dios mío! ¿Qué color es el que te haces vos? ¿Un platino? ¿Qué es? Es un color que no existe en la tabla de colores, ¿o no? Bueno, ¿y el corcho? ¿Por qué? Ah, ha sido que vos con el corcho no estás más. Bueno, lo tenías de ver en una revista que estabas con otro. Pero bueno, ahora mirá el musical y después me decís cómo salió. ¿Ok? ¡Ay, cuánto famoso! ¡Qué divino! ¡Hola, Jorge! ¿Qué haces, Liza, con ese vestido? Eh, ¿viste? Me lo hice yo. ¿Viste qué mano que tengo, no? Sí, ya veo. Mano para robarme el diseño, Liza. No, que yo no te robé nada. Porque yo pasé por la puerta de tu local y estaba ahí. ¿Ah, sí? Y yo lo copié en la calle. En la calle no se roba. Así que igual quién se va a dar cuenta cuál es el original. Sí, me doy cuenta yo. Porque este vestido fue especialmente creado para Chichita. Ay, sí. Sí, bueno, pero ¿qué querés que haga yo? ¿Me entendés? No tenía otra para ponerme. O sea, llego. Vos sos guacho, ¿eh? Sí, guacho yo. Así que te pido un favor. Mirá, mañana mismo vas a mi local y me llevas todos los vestidos que te presté. ¡No, no seas maldito! Vos, por favor, no me hagas eso que todavía no hice el desfile. Mirá, así que te pido, por favor, te sacás ya mismo el vestido, ladrona. ¡No, no! ¡Ay, no! Le mando besa a Ramona, dale. Ay, qué divino, ¿no? Qué creador, qué talento. ¡Oh! 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 Ven, 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 ven. Escuchame. Escuchame una cosa. ¿Qué te pasa? Quiero que hablemos. ¿Puedes hacer? ¿De qué? ¿De qué te reí? No, 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 ¿de qué te reí? ¿De qué te reí? Porque es muy importante, tarada. ¿Qué te pasa? Que necesito saberlo. ¿Saber qué? Necesito saber si estás embarazada o no estás embarazada. Eso necesito saber. Ay, Leo, no vamos a empezar a hablar de esto en este momento, en esta situación. ¿De qué carajo me importa en el momento? Quiero... ¡Pilar! ¡Meri! ¿Qué pasa? Te estoy buscando por todos lados, Pilar. Por favor, I'm so nervous, sweetie. ¿Por qué? Porque sí, porque encanta mi tía, termina el número y viene mi terna, ¿entendés? Vamos. Sí, por favor, quiero estar con vos, estoy nerviosa. Ya estoy con vos. Bueno. Me estoy muy bien. No, vamos. Por favor, vamos ahora. ¿Me puede contestar? Le tosiema, el tercer nominado comercial del año, es nuevo Fiat Siena. ¿Estás pasando bien? Yo también, por supuesto. ¿Por qué? Porque estoy con Fiat. Y tengo una novedad maravillosa para ofrecerles, el nuevo Fiat Siena, un nuevo diseño exterior interior e interior totalmente renovado. Y el ganador es, ¡qué momento! Lozada Corporation por el comercial de nuevo Fiat Siena. Recibe Martín Fierro, Emilio Joaquín Uriarte de la casa, por lozada Corporation. Y felicitación a la gente de Fiat Auto Argentina y a la agencia Starcom Argentina, y a Leo Furnes. Aplausos. 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 Muchas gracias. Ok. Ok, gracias. Buenas tardes, señoras y señores. Hoy es muy importante para mi vida, porque... Sorry, perdón. Bueno, estoy muy contento, también muy nervioso. Quiero agradecer a toda la gente de Fiat, a toda la gente de Rosada Corporation, que hizo posible esto. Ay, qué belleza. Quiero decirlo a mis dos soles, Facundo, y a Violeta, mi hija. Muchas gracias. Dios te bendiga. Tenemos el placer de... Tenemos el placer de presentar a... Perdón, ¿qué es lo que dice? ¿Cómo sigue todo esto? Bueno, tal como se hizo en el marco de la campaña, vamos a presentar el número musical Usted me engaña. No, perdón, es que sumó. Usted me mata. Interpretado por Liza Rodan. Un fuerte aplauso, por favor. Un fuerte aplauso, por favor. ¡Sí! Este es el primer amor Que me ha quitado hasta el sueño Así no puedo vivir Porque me hace sufrir Sabiendo que yo lo quiero Porque no me quiere dar Lo que yo tanto le pido Es una prueba de amor Para saber si soy yo La dueña de su cariño Usted me mata Usted me mata con esa boquita Con esa mirada Que a mí me quema como chamarada Y enciende toda mi loca pasión Usted me mata cada vez que llega Usted me mata cada vez que llega con esa... Música Música Música